Yo tui, no me pierdo eso, óyeme, me pregunta si son Rivo. A continuación, HILG Entertainment, a lo focacacacacac.net, se siente la presencia, definitivamente, con apenas 28, y goza, y reparte la gran parte del bizcocho, ¡Terrena! En tarima es más que brilla, Arcángel. República Dominicana, la maravilla. En la costa de Noruega una, fenómeno en el cielo, difícil de no mirar, así es ella, del historial de belleza como monumento en Grecia, clásica como canal de Venecia, fina, se distingue por su elegancia, en su mirada se le ve glamour en abundancia, ella tiene lo que a otra le falta, ella es de esas mujeres que resaltan, y si yo no la tengo aquí, quiero a una como ella que en la luna dice. Hace mucho tiempo que quiero conocerte, mira que me han hablado bien de ti, tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte, solita, exclusiva, partida, y hace mucho tiempo que quiero conocerte, mira que me han hablado bien de ti, tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte, y suavemente siento que tu cuerpo consumo, lentamente como el humo, llégate precisamente mami en el momento oportuno, como el chocolate caliente en el desayuno, como el sol cuando sale la mañana, y sus rayos penetrando tu ventana, del lejos siento tu cariño inmenso, del lejos siento tu calor intenso, eres valiosa como el oro de una mina, pura como la gran muralla chila, nunca te he visto mami pero te conozco, lo sé porque al soñar vio tu rostro, baby, hace mucho tiempo que quiero conocerte, tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte, solita, exclusiva, partida, y hace mucho tiempo que quiero conocerte, mira que me han hablado bien de ti, tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte, solita, exclusiva, partida, 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 arcángel, la maravilla, y esto es, el imperio,